hola chicos nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí empezando este vídeo ahorita en la noche y nosotros estábamos por ahí ya viendo que ya el evento de movilización de la alianza chicos ya está listo entonces nosotros vamos a estar aquí viendo lo que está pasando fíjense que hemos llegado nosotros en la posición 1 y bueno esto lo que estamos viendo aquí la clasificación de todos los reinos si ustedes están en alguno de estos reinos déjenlo por ahí en los comentarios ok podemos estar nosotros por aquí viendo algunos de los reinos que se están dando 1250 fíjense por ahí se creo que se me hace conocido pero bueno no tan conocido lo que estamos viendo por ahí tenemos el cofrecito pero la verdad es que este no sé cómo es que se da fíjense que bueno hubieron varios inactivos en la alianza y este pues bueno se fueron sacando los que no aportaron absolutamente nada creo que es algo algo bueno lo que lo que están haciendo que esté bueno los que no aportaron nada absolutamente se vayan por lo menos de la alianza en este momento en el momento en que se va a cobrar la recompensa para que no pueden estar diciendo bueno cobramos las recompensas no hicimos nada y éste no aportamos no gastamos absolutamente nada no recolectamos ningún recurso no gastamos gemas no gastamos aceleradores entonces bueno es hora de que la gente también empiece a valorar un poquito el que está el que está en la alianza empieza a valorar un poquito a tener todas esas recompensas que van a estar dando ahí no entonces bueno cada quien chicos en cada uno de los reinos van a estar ahí aportando algo no cada uno aporta algo y esos algo chicos van a ser en que nosotros tengamos que este estar gastando algo en nuestro reino o para nuestro reino chicos para que todos nos estemos beneficiando recordemos ustedes que mientras más activo estemos nosotros por ahí más va el reino a tener alguna situación de recompensa más alta no entonces bueno ya vamos a ver lo que vamos a tener en estos cofres chicos creo que tenemos aquí para recolectar no ya lo ya lo recolectamos ya venimos para acá aquí bueno no hace falta recolectar lo de la expedición lo de la expedición como siempre vamos a recolectar aquí algo y este vamos a irnos con este el fleda vamos a recorrer recoger todas estas estrellitas por aquí en quien los demás y listo chicos fíjense cuántas moneditas por ahí tenemos bien seguimos avanzando por aquí bueno el evento del reino dorado ya lo vamos a estar haciendo todavía quedan dos días que tenemos por aquí de sorpresa tenemos el gobernador más fuerte más delante y también tenemos por aquí este la crisis de ceroli y varias cositas no varias situaciones ahí creo que subimos a plata resplandeciente poco a poco mientras nosotros vamos subiendo mientras va saliendo la como se llama el evento me imagino que vamos quedando en los top un poquito más alto entonces este bueno bueno tenemos aquí también un top en el evento de recompensas estratégicas y este cobramos ahí lo del cañón del ocaso también no ok nos venimos para acá por aquí para nada salimos por aquí nosotros no salimos para nada porque salimos de la alianza así que no vamos a estar cobrando alguna recompensa entonces fíjense aquí en la movilización de la alianza quisiera ver cómo se da esta situación con las recompensas no aquí dice puedes elegir una de tres recompensas por cada nivel no una de tres recompensas pero cómo se cómo se eligen no una de tres recompensas ah ok entonces se pueden recoger así no algo así ok ahí hay tres no entonces bueno lo que nosotros tendríamos aquí de especial podría ser aquí este fragmento aunque qué es esto recolección esto es velocidad de recolección esto no lo vamos a obtener aunque chicos esto también está por aquí muy bueno para tener una expansión de 50.000 en el momento que nosotros vayamos a subir esta expansión si nosotros nos unimos para acá de 50.000 cuánto está valiendo chicos cuánto cuesta en la tienda VIP si nosotros nos unimos para acá y vemos la tienda VIP si vemos la venta bueno no creo que no lo vamos a tener ahí lo tenemos aquí si vemos cómo lo venden aquí lo venden en 5.000 gemas chicos ok así que las recompensas están muy buenas se podría decir que están muy buenas recompensas por ahí bueno vamos a cobrar aquí lo que nos trae antes de que se nos olvide ok vamos a tener aquí también otras recompensas por aquí de construcción también tenemos esta estrellita entonces bien chicos no bien bien por ahí entonces ok recolectamos ahí algo 15 horas también vamos a ir recolectando también este tenemos aquí qué más tenemos chicos a ver creo que más nada no por ahora no tenemos más nada así que este vámonos de una vez para el evento que estábamos nosotros viendo aquí y a decidirnos qué es lo que vamos a recolectar nosotros no esto también nos beneficia creo que nos beneficia bastante guau son tres legendarios pero claro no se sabe si va a salir algo bueno a la final aunque guau no chicos lo estoy pensando aquí con esto esto va a dar esto no va a estar dando el casco un casco que nos puede estar sirviendo pero chicos creo que me voy a ir con estas 5.000 gemas que tenemos por aquí antes que cualquier casco que nosotros podamos estar sacando por aquí no creo que me voy por esto por ahora creo que me voy aquí bueno estas 10 llavecitas me podrían estar importando bastante pero mejor nos vamos por aquí no aunque estas llavecitas nos pueden estar dando materiales equipamiento pero mejor nos vamos por los cofrecitos aquí entonces ok esto no lo seleccionamos como vamos aquí a seleccionar estos chicos se supone que tenemos que seleccionar tres entonces si le damos otra vez o como hacemos para para quitarlo no sabemos cómo hacemos para quitarlos como hacemos para quitarlo no si elegimos todo de cada piso cómo se va a estar a puedes elegir una de tres recompensas por cada nivel o ahora sí te entiendo ahora sí te entiendo de verdad entonces bueno vámonos por acá vámonos también por acá por supuesto que estas llaves vámonos también por aquí con las 8 horas de sanación que no tenemos casi nada de sanación o bueno puede ser entrenamiento bueno entrenamiento y sanación la tenemos ahí un poco difícil no sanación entrenamiento bueno vamos a elegir entrenamiento será entrenamiento no entrenamiento porque aquí podemos nosotros elegir bueno también con las genéricas tenemos 2500 días de aceleradores genéricos perfecto por aquí aquí podemos elegir estos cofrecitos y en el nivel 1 podemos también estar eligiendo entrenamiento no entonces vamos a quedar así no vamos a quedar así chicos así ha quedado esto creo que las recompensas de este nivel creo que le hacen falta un poquito más pero nosotros vamos a ir viendo esto a medida que vaya pasando el tiempo esto aquí me ha gustado bastante pero también podemos elegir estas llaves así que wow este dp también es muy importante pero qué tal si nos toca algo aquí con estos cofres algo bueno pero bueno las 15 horas también están buenas estas tres horas está bien y así lo hemos hecho bien no hemos recolectado se imaginan quedar en los puestos más altos chicos vamos a confirmar ahí están nuestras recompensas para esta vez y ahí estamos chicos guau qué buena recompensa hemos tenido ahí con este evento qué importante es quedar con la alianza muy muy top ahí no que qué importante si puede quedar con las mejores cuentas en la como se llama en la cuenta principal y estarse llevando todas esas recompensas no a ver si vemos las recompensas nosotros por aquí vamos a estar viendo que nos hemos llevado nosotros las recompensas todas las recompensas no están las recompensas chicos ah bueno no dice las recompensas que más o menos nosotros nos vamos a llevar pero si dice las recompensas más altas que pueden haber no que bueno esas fueron las que nos llevamos ahora pero esto puede estar subiendo en más cantidad a medida que vayamos ganando los mejores más adelante no pueden estar tocando con alianza más top pero ya nosotros vamos a estar súper preparados para ese momento e incluso podríamos estar metiendo otras alianzas perdón otras cuentas donde nosotros estamos bien activos y podríamos estarnos ayudando ahí con las cuentas donde nosotros estamos muy activos no como bueno yo por lo menos estoy bien activo con mis otras cuentas y siempre me vengo por aquí a hacer alguna situación de avance no entonces chicos así estamos vamos a ver los tiros por aquí también estamos nosotros con algunas cositas también para ir avanzando a ver vámonos aquí con esto a bueno podemos destapar los cofres vamos a destapar los cofrecitos de formación para ver qué nos sale no puede estar saliendo algo bueno nos falta para caballería nos faltan cositas por ahí fíjense que bueno por aquí no nos falta no nos salen tampoco muchas cosas buenas pero bueno vamos a darle a tratar de darle un poco rápido le damos esperamos que salga el botón por aquí apretamos y seguimos seguimos adelante seguimos ahí seguimos ahí seguimos aquí seguimos aquí y creo que ya estamos listo por ahí no ahora nos vamos nosotros con los cofres chicos a ver vamos a ver los cofres que tenemos nosotros en los cofres pero antes debemos ver que tenemos aquí con los cofres a bueno ya lo hemos comprado todo por ahí y nos vamos directamente para los cofrecitos de armamento esto es algo sumamente importante chicos no ok abrimos por lo menos 10 aquí azules por favor con formación de cuña siempre le vamos bueno nos han salido los morados y se nos ha ido no nos ha salido ninguno legendario vamos otra vez ninguno legendario vemos aquí que tenemos velocidad de recolección de oro nada bueno chicos con inscripción aumenta de las tropas aquí tenemos nada bueno x lo demás lo demás este azul no nos importa tanto a ver veamos aquí estos dos nada bueno tampoco entonces bueno no nos ha salido nada bueno ahí veamos que nos salen con los morados que tenemos aquí ataque saludo asedio nada bueno chicos nada bueno por aquí entonces bueno que podemos hacer no no todo el tiempo salen cosas buenas tenemos que estar nosotros viendo dónde nos van a salir las cosas exactamente como las queremos a ver cuatro legendarias por favor algo bueno a nada nada con inscripción chicos que podemos hacer no a ver vemos aquí salud infantería arquero infantería x este a ver defensa caballería x aquí x también y este también vamos a tener x chicos ataque de caballería tampoco nos sale nada bueno entonces el perro movió con la cola la cámara por ahí pero bueno ya estaremos viendo cómo sale entonces chicos así hemos quedado poquito a poquito también subiendo estamos con muchos materiales ya estamos avanzando con los materiales con los eventos que tienen muchos materiales guau me están moviendo la cámara por ahí chicos es un perrote gigante entonces chicos me estoy pidiendo me despido de este vídeo y ya bueno estaremos viniendo nos con ustedes más adelante por ahí trayéndoles más contenido siempre este yo buscando aquí más contenido para el canal y chicos ustedes por ahí también siguiendo con nosotros avanzando en cada uno de las situaciones de los eventos que tenemos por ahí y ya vamos a estar nosotros viniendo más adelante con más contenido muchas gracias chicos por estar ahí nos vemos cuídense chao chao chau chau